La Tocata Y la recepción del público, maravillosa Como se fueron todos los discos Casi ya no quedan ni discos Muy bueno, muy bueno Estoy muy contento La gente se reía en los mismos puntos Que se reyeron en Nueva York Que se han reído en Alemania O en Londres en septiembre de este año Es extraordinario El público chileno ahora es un público realmente internacional Gracias